Patricio Porn gana el premio Alfaguara de novela, es publicado en Clarín. Transformaciones se llama, el título que ponen debajo de la foto del tal Patricio. Formamos parte de luchas culturales donde se está definiendo un nuevo contrato entre hombres y mujeres, no solo en las relaciones amorosas. Explica y cuenta de las pasiones del siglo XIX al romance con un chico trans. O sea que te meten el feminismo y la cuestión gay a través del grupo Clarín en plena situación de violencia y asesinato en Venezuela. Si vos te pones a pensar que un funcionario se llama Dios Dado Cabello, y tenés a Camila Cabello cantando a Habana, que se va a Miami y demás. Tenés a personajes como Nicolás Maduro. Juan Guay 2. Acá tenés a Mari Juan de juez. Tenés a Susana Malcorra. O sea, vos fijate en nombres, apellidos, jue... Hay gente que realmente piensa que digo en joda cuando digo que no se están engañando a todos y que todo ya estaba preparado y premeditado de antemano. Que es un juego de máscaras. Hay gente que prefiere hacer de cuenta que lo que digo son falsedades. Pero esa misma gente que quiere hacer de cuenta que digo falsedades, es la misma gente que... Vio que a Maduro le hablaba a Chávez desde el más allá, que era como un pajarito. Y se refería a los escritos que yo tenía en Twitter. Porque sabía muy bien que Chávez había copiado cosas mías. A nivel discursivo en su momento. Entonces me endilgaron a mí, lo mismo que pasó con Gustavo Petro, que copiaba discursos míos. Entonces me endilgaban a mí como una culpa... Bueno, pasó también con Podemos, ¿no? Me endilgaban a mí la culpa de que se tomasen expresiones mías e ideas. Como también tomaba todo el kirchnerismo y ciertos sectores de la oposición al kirchnerismo. Me endilgaban a algo que es inmanejable desde la anulación económica y desde la censura. No puedo... Porque es sobre algo sobre lo cual no me puedo defender ni públicamente ni de ningún modo. Entonces, todo lo que vieron todos, supongo que debe haber generado muchas envidias y muchas broncas. Hay muchos raperos y raperas y bandas varias de música en Radio Octubre que viven de letras mías. Como lo hacen también internacionalmente varias bandas. Pero la situación actual es mucho más grave porque acá tenemos personas que en este barrio han negociado con toda la derecha internacional desde siempre y siempre dentro de los partidos atravesando y metiéndose en todos los partidos. O sea, es mucho lo que me han robado en evidencia y lo que han querido censurar. Y este último hurto de mi DNI y demás es una barbaridad también. Bueno, en fin. Veremos cómo sigue esto. Pero insisto que el grupo Clarín esté todo el día dándole manija al gay, al trans y al feminismo en el marco de que es el diario que más defiende a Macri. Es el diario más macrista que hubo durante todo el periodo y en todos los casos. Como mínimo es llamativo, ¿no? Porque estamos hablando de un tipo que abrazaba a Bolsonaro tiene una discursividad puntual que capitaliza de algún modo, evidentemente. Todavía hay gente que no me cree que hay un pacto que atraviesa a todos los sectores políticos y que capitaliza solamente la derecha. Todavía hay gente que no lo quiere creer. Sin embargo, los hechos siguen confirmándolo.